NADA PUEDE IMPORTAR MÁS QUE ENCONTRAR A DIOS NADA PUEDE IMPORTAR MÁS QUE ENCONTRAR A DIOS ENAMÓRATE, PERMANECE EN EL AMOR ENAMÓRATE Y TODO SERÁ DE OTRA MANERA SERÁ LO QUE TE SACA DE LA CAMA POR LA MAÑANA LO QUE DECIDAS HACER CON TUS ATARDECERES SERÁ LO QUE ATRAPA TU IMAGINACIÓN Y ACABA POR IR DEJANDO SU HELLA EN TODO LO QUE LEES Y CONOCES, LO QUE ROMPE TU CORAZÓN LO QUE TE SOBRECOGE DE ALEGRÍA Y GRATITUD NADA PUEDE IMPORTAR MÁS QUE ENCONTRAR A DIOS NADA PUEDE IMPORTAR A DIOS NADA PUEDE IMPORTAR A DIOS